Porque los accesos están impedidos para cualquier estrategia. De manera que eso es una de las denuncias que quiero presentar en este momento aquí ante ustedes y ante todos los que ustedes están representando. Por otro lado, quiero hacer énfasis en que mis derechos políticos son incógniles. Yo no tengo mancha alguna encima. Yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Y además quiero hacer un énfasis muy, muy grande. Yo soy venezolana. Yo nací en Caracas. Y si recuerdan aquella vieja canción de Connie Méndez en la propia capital. Mi padre fue venezolano, nacido en el estado de Falcón. Mi madre de la gloriosísima ciudadela Victoria, estado de Aragua. Y estoy vinculada con la familia de los Carnevales porque soy descendiente de Ángel Carneval y Monreal. De tal manera que nadie puede negar mi... El país era Uruguay a través de sus autoridades y dieron una declaración y un apoyo muy importante aclarando cómo otorgan ellos las nacionalidades. De manera que era también imposible que tuviera esa nacionalidad. El apoyo internacional también es importante en estos momentos y eso yo lo quiero destacar. Creo que estoy dispuesta a responderle las preguntas y las inquietudes que todos ustedes tengan en este momento. En la medida de mi posibilidad y seguir enfatizando que nosotros estamos representando una unidad perfecta. La unidad política que se ha dado en este momento es una unidad perfecta. Y que no voy a caer en provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones. Y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos, que estamos ofrecidos. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos. Y para hacer corta mi intervención y no abusar de mi palabra, les voy a dejar a ustedes el tiempo para que hagan las preguntas y que yo vea si yo puedo, en mi capacidad, responderles a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Si usted no se puede inscribir, ¿esta parte de la oposición se va a quedar sin una opción para el país? Se queda todo el país. Porque están negadas todas las inquietudes. ¿La oposición ante el hecho de que usted no se puede inscribir y que esto pareciera ser una situación política y no técnica, se ha discutido al interno de los partidos la posibilidad de otros nombres con los cuales intentar inscribir? No, porque también serán negados. Quiero seguir insistiendo. Esto es un problema que no tiene que ver con el nombre de Corina y que esto tiene que ver con el nombre de cualquiera que se quiera inscribir, porque las tarjetas de la Muro y la tarjeta de UNT no tienen acceso al sistema. Nosotros hemos hecho todos los intentos, todos los intentos, lo hemos hecho a través de los medios digitales, lo hemos hecho a través de llevar una carta, se piden una prórroga, se ha puesto en los twisters. Es decir, hemos agotado todos para que se haga, vamos a decir, la protesta ante la negación, porque hay gente que no es, que están diciendo, no es a Corina yori. Las tarjetas no pueden ser, no son aceptadas por el sistema. Entonces, esto es un problema de que sea yo o sea otro. Yo estoy representando a la UNED, yo tengo el derecho a aspirar a eso. Entonces, así que si me niegas el derecho y te lo niegan a ti, o se lo niegan a ella, en que no permites la inscripción a través de las tarjetas, en este momento no es ninguna tarjeta la puedes introducir. Entonces, quiere decir que aquí hay una manifestación de participante, yo quiero. No es lo que el país está estudiando, el país está estudiando. ¿Hacer fuerza también? Usted decía, está cerrado todo el centro, pero visto esto que se va a acabar el plazo, ¿no van a tener un candidato? Seguimos en la unidad, y seguiremos en la unidad y seguiremos dando la lucha en la unidad. Yo creo que nosotros le estamos dando la muestra en este momento, porque estamos aquí presentes y estamos respondiendo a las preguntas y haciendo frente, y lo estoy haciendo yo, porque la candidata soy yo. ¿Existe la posibilidad de que se inscriba, por ejemplo, Manuel Rosales, o el presidente? La unidad es la que se va a inscribir, y en ese supuesto negado de que fuese Manuel Rosales, su tarjeta también está negada, el problema es que las tarjetas no... Yo voy a insistir en algo que quede muy claro. Si fueses tú el que quieres inscribirte, tú tienes que hacerlo a través de una tarjeta, y las tarjetas que están habilitadas, y que ellos dejaron habilitadas, ustedes saben perfectamente que son solamente dos, la tarjeta de la manito y la tarjeta de UNT. Entonces vamos a postularte, porque resulta que a lo mejor tú puedes... ¿Cómo te postulamos? Es que las tarjetas no las puedes producir. Yo insisto, lo hemos hecho de miles de maneras, de todas las maneras posibles, incluso presencialmente. Hemos tratado de ir al CENEM, y no hemos podido. Seguimos en unidad, eso está completamente negado. ¿Pero qué significa seguir en unidad? Pero para la gente que a lo mejor no está entendiendo qué significa seguir en unidad, ante el hecho de que hoy vence el plazo para inscribir construcciones, y las tarjetas no pueden ser... Nosotros seguimos en la lucha, y yo creo que hay preguntas que no se las tienen que dirigir a Corina, ellos dicen no al gobierno. Hay preguntas que hay que hacerse las a Maduro, no a Corina. Yo le voy a hablar como profesora en este momento, ¿me permiten? Me hacen una pregunta, a ver, porque si no, no puedo. No oigo. Entonces tú me estás haciendo una pregunta, Adriana, y tú me estás haciendo otra. Y no oí, no puedes distinguir, discúlpame. No, tú estás primero que ella. Gracias. Tenía que me dejan hacer por profesora. Sí, quería saber si, por la situación que usted escribe, si han tenido algún tipo de comunicación formal en la Constitución Nacional Electoral, o si hay conversaciones con el gobierno sobre ese tema. O sea, ¿ha habido un chantaje de que cualquier figura que usted sea muy cercana a María Corina Machado no va a ser aceptada? Esas son todas, son todas estas cuestiones, además yo no soy la candidata de María Corina Machado. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso, yo no estoy en este momento dejando de lado el liderazgo y el poder de convocatoria de María Corina, por el contrario. Lo he dicho, yo no soy la sustituta de María Corina. Yo estoy representando a María Corina en una elección, nosotros seguiremos luchando por su rehabilitación, pero yo estoy representando la unidad de los partidos políticos. Muchas gracias. en Caracas. Si les voy a poner un poco en contexto lo que estábamos viendo ahorita a las 10 de la mañana con 34 minutos en la costa este de Estados Unidos. Corina Lloris quien se ha convertido ahora en un importante eslabón del protagonismo electoral en Venezuela quien se conoció este viernes como la persona que María Corina Machado va a darle su apoyo tras su inhabilitación política. Ha intentado durante este fin de semana registrar su candidatura presidencial para poder representar a las dos coaliciones opositoras de Venezuela la UNT y la MUT conocida como la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho en esta conferencia de prensa precisamente desde la sede de 20 Venezuela Partido Político de María Corina Machado porque como nosotros le hemos mencionado la está apoyando en su candidatura que no ha podido registrar la misma ya que el gobierno o el CNE no le ha permitido ingresar precisamente los datos correspondientes para poder llevar a cabo este tipo de registro Osmari Hernández le preguntó en estos momentos si ella había podido ya contactarse con el gobierno de Venezuela, el gobierno oficialista para saber cuáles han sido los motivos. Ellos han dicho que no han recibido respuesta por parte del gobierno y se quiso destacar algo importante que ha sido parte del debate de este fin de semana después de haber visto comentarios en las redes sociales por parte de algunos miembros del chavisto por ejemplo el más conocido Iris Varela donde decía que ella no podía participar en esta candidatura porque contaba con doble nacionalidad la nacionalidad que se hablaba era la uruguaya. Debido a estos rumores Corina Lloris acaba de mencionar y es lo que quiso enfatizar en esta conferencia de prensa que ella no cuenta con una doble nacionalidad, que ella nació en Caracas Venezuela, que ambos padres son venezolanos y que incluso su madre también es del estado Falcón y que ella no cuenta con una nacionalidad uruguaya porque nunca ha pedido nacionalidad uruguaya pero que además por eso le pidió a un diputado de Uruguay una carta que publicó en sus redes sociales donde demostraba que no se podía contar con una nacionalidad uruguaya porque en Uruguay no se puede traspasar la nacionalidad por naturalización o por matrimonio o residencia sí la ciudadanía pero no una nacionalidad esto es lo que ha pasado hoy les recuerdo que el plazo para poder inscribir a todos los candidatos a estas elecciones presidenciales de Venezuela que se van a llevar a cabo el próximo 28 de julio se vence hoy este lunes en la noche